Hola a todos depredadores, soy Pokeraptor y bienvenidos a un nuevo vídeo como estaréis viendo en pantalla y en el título 8 curiosidades de Pokémon Sol y Luna Y este vídeo lo traigo en colaboración con el señor Marcus P.K.Z Muy buenas chavales, aquí estamos en el vídeo de Raptor Y bien, serán 4 curiosidades en mi canal, 4 curiosidades en el suyo Así que cuando terminéis de ver mis 4 curiosidades podéis pasaros por el vídeo de Marcus para ver las 4 suyas y suscribiros a su canal Exactamente chicos, si queréis ver la segunda parte de este vídeo no olvidéis echarle un vistazo a mi canal, así que nos vemos allí Dicho esto, vamos a empezar Comenzamos por una curiosidad que va a alegrar el día a más de uno Y es que en uno de los últimos trailers de Pokémon Sol y Luna aparecen Detsio y Sina Exacto, los ayudantes del profesor Ciprés en la región de Kalos En principio solo aparecen para hacernos entrega de nuestra primera arca de Figarde Estas arcas son como cubos que tendremos que recolectar para obtener al Figarde completo Y lo más curioso es que llevan mega pulseras estos dos personajes ¿Eso querría decir que habrá mega evoluciones en Pokémon Sol y Luna? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios Pasamos a una gran curiosidad sobre ni más ni menos que el posible tercer legendario del juego Y es que antes de la confirmación de Solgaleo, Lunala y los iniciales de Alola Salieron unas filtraciones en japonés que mostraban los nombres de estos Pokémon ya mencionados Y de uno más llamado Mar Shadow Este sin duda alguna podría ser el gran Pokémon Eclipse Mar viene del latín mare o en castellano mar Y Shadow es sombra en inglés Podría traducirse como mar de sombras ¿Y qué son los eclipses? Mares de sombras, ¿no? Los eclipses lo que hacen es cubrir todo de oscuridad Tapan el sol o la luna, etcétera, etcétera Es posible que veamos a Mar Shadow muy involucrado en el juego Posiblemente siendo utilizado por el Team Skull Para hacerse con el poder de Solgaleo y Lunala Como tercera curiosidad tenemos los ultraentes Al igual que de Chio y Sina y las mega pulseras Esta medusa UE01 o ultraente 01 Apareció en un reciente trailer subido a los canales de Pokémon Estos ultraentes son Pokémon o son personas Y es que en la descripción de este UE01 Podemos leer que el comportamiento del UE01 induce a pensar Que posee algo parecido a un instinto de supervivencia Algunos dicen que sus movimientos se asemejan a los de una chica joven Y esto de una chica joven, pues joder Físicamente tiene un gran parecido a Lilia La ayudante del profesor Kukui ¿Podría esto tener algo que ver con el Greninja de Ash Y el vínculo de personas y Pokémon? ¿O simplemente Lilia es el ultraente 01 al completo? Y por último y no menos importante Tenemos otro gran dato y curiosidad Y es que podemos decir al 101% Que podremos personalizar nuestros personajes durante el juego Gracias a estas tiendas que vemos aquí Así como toda su vestimenta, peinados, etc, etc Y bueno, nada más Hasta aquí estas 4 curiosidades Tenéis las otras 4 en el canal de Marcus Como ya os he dicho al principio del vídeo Podéis pasaros para terminar de ver las 8 Vamos a poner la meta de 500 likes Para más colaboraciones entre Marcus y yo Espero os haya gustado el vídeo Like y favoritos si os ha molado Y suscribiros a mi canal Que no cuesta nada Tengo un saludo Y hasta la próxima depredadores Adiós